Ya estamos de regreso a las 8 de la mañana con 30 minutos, este fin de semana, este sábado. Vamos a hablar de Internet. El 17 de mayo es el Día Mundial del Internet. Bueno, aquí, que nos platiquen porque vamos a entender todo lo que está alrededor del Internet. Está aquí con nosotros, lo cual me da mucho gusto, Enrique Culebro Karam. Él es presidente de la Asociación de Internet MX, lo que era la Mipsi. ¿Sigue siendo Mipsi? Sí, lo único que hicimos fue cambiarle el nombre, cambiarle el logotipo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, a ver, ¿qué viene el 17 de mayo? Cada año celebramos el Día Mundial del Internet. Ok. Cada día el 17 de, y este año vamos a cumplir también con el evento. Ya lo hacemos desde hace muchos años en la asociación. Y este año es especial porque vamos a hacer un evento totalmente en streaming que se va a transmitir por los perfiles sociales de la asociación. Y bueno, pues abierto para todo el mundo que puedan dar fe de nuestro estudio que presentamos cada año, de hábitos de los internatos mexicanos. Y además este año también vamos a tener una parte muy especial del evento porque van a estar representantes de cada uno de los candidatos. Bueno, los que ya confirmaron, van a estar hablándonos de cómo en la próxima administración están haciendo sus propuestas con relación a Internet. ¿Cómo ves la cuarta revolución en el país? ¿México está incrustándose de acuerdo a eso, a lo que está pasando en el mundo? Pues mira, hay muchas oportunidades, hay rezagos definitivamente, pero sí hay una intención ya muy clara de esta actual administración y de lo que han comentado los equipos de campaña de dar una prioridad en el tema. Es consenso en los círculos empresariales, en los tomadores de decisión que México necesita estar en esta revolución industrial, en la cuarta revolución industrial de forma muy relevante porque es lo que nos puede hacer llegar a un desarrollo de nuestra economía en el largo plazo. Enrique, a raíz de la reforma a las telecomunicaciones, los costos en particular de Internet se redujeron en buena parte del país. Empezó a existir una competencia, el móvil se convierte en el vehículo idóneo para estar conectado, el comercio electrónico. Híjole, ¿por dónde empiezas con un tema tan disruptivo? Pues precisamente es el reto porque el tema es transversal, no se trata de aislarlo y como ahora los candidatos hablan de la seguridad y hablan de la economía. O sea, el Internet, digital, tecnología, ataca todas las áreas que tienen importancia en una sociedad, salud, comercio, educación. ¿Movilidad? Por supuesto. Y nosotros estamos empujando estos temas para que realmente sean tomados en cuenta para hacer política pública y para que sean realmente un motor de desarrollo nacional. ¿Qué es lo que ves en México de oportunidades? Vemos países que avanzan en legislaciones, en ideas, en aprovechamiento de sus startups, de sus estudiantes, de sus modelos educativos. ¿En México qué ves? En México veo una zona de muchas oportunidades y de algunos avances muy interesantes. Por ejemplo, ahora la ley FinTech, que se aprobó recientemente, es realmente algo muy sofisticado para un país en nuestro nivel de desarrollo. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande. ¿Qué otra oportunidad vemos? Pues el comercio electrónico. Año con año en México está creciendo el comercio electrónico de forma muy importante. La última medición que hicimos, pues por lo menos 30%, en los últimos años se ha triplicado, en los últimos cinco años. Entonces, ahí hay un desarrollo interesante y pues lo vemos. Muchas plataformas internacionales, los grandes jugadores a nivel mundial de comercio electrónico están volteando a nuestro país porque ven que hay un potencial de desarrollo tremendo. Cuando uno habla del internet, cuando uno habla de redes sociales, cuando uno habla de movilidad en cuestión de plataformas, también debemos de tocar indudablemente el tema de la seguridad. La seguridad de datos, temas de hackeo, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con Cambridge Analytica. ¿Ahí es donde debemos poner el énfasis, Enrique? Pues en este momento, hablar del tema. ¿O sea, ponerlo en la discusión? Ya empezó, ya empezó, pero es relativamente reciente. Que ya en muchos de los foros, en los procesos legislativos, ya el tema de la ciberseguridad está presente. ¿Pero cómo no caer en una sobreregulación, Enrique? La maravilla del internet es la libertad. Por supuesto, que sea libre y abierto. Exacto. Ahí es donde entramos organizaciones como la Asociación de Internet MX. Estamos vigilando en todo momento que no se preste a la sobreregulación los controles que de repente creen algunas personas que son necesarios. Al final nosotros creemos que el internet debe seguir siendo abierto y que las correcciones de este tipo de fenómenos que hemos visto o los malos entendidos de cómo se usa la información, cómo las plataformas, específicamente las redes sociales, utilizan nuestros datos para llevarnos publicidad o información segmentada. ¿Cómo debemos de atacarlo? Pues educando a la población. Que entienda cómo funcionan realmente estas herramientas que estamos ya usando bastante los mexicanos. y que en el futuro sea el propio usuario el que tome las decisiones de dónde sí poner sus datos, dónde evitarlos, qué plataformas tienen seguridad para usarlas y cuáles deben de ser castigadas o ya no utilizadas. Estamos platicando con Enrique Culebro Karam. Él es el presidente de la Asociación de Internet MX. 17 de mayo es el Día Mundial del Internet. Enrique, a ver, ayúdanos a entender, porque esto es algo del ABC que a mí me cuesta luego trabajo. Me lo han explicado cientos de veces y no le entiendo muy bien. ¿Qué es la neutralidad del Internet? ¿Qué debo de entender por la neutralidad del Internet? Y una decisión que se tomó en Estados Unidos que va a concluir el 11 de junio de este año y que seguramente le va a pegar a la industria a nivel mundial por el tamaño de economía que Estados Unidos. La neutralidad del Internet se refiere a que en la carretera de la información de Internet no se ayude o perjudique a ningún tipo de contenido para que vaya más rápido o más lento. O sea, que no tengan los operadores, los que dan el servicio para la conexión. Que no haya favoritismo. Que no tengan la posibilidad de necesariamente decir este contenido que baje más rápido a tu casa, este contenido que vaya más lento. Los que defendemos la neutralidad, pues estamos en esa lógica que hablamos al principio de que el Internet sea libre y abierto, que no demos favoritismo a un cierto contenido en ninguna situación. Sin embargo, la discusión no es blanco y negro. Hay ciertas situaciones que sí ameritan una discusión compleja porque al final del día hay un límite en el ancho de banda y los datos que deben de pasar, hay algunos que tienen cierta... Podría decirte, hay controversia. Claro. Necesitan llegar antes o con más velocidad por alguna razón. Por ejemplo, si estamos hablando ahora de los coches automatizados. Los coches automatizados requieren estar conectados en una red y a lo mejor que un coche se comunique con otro para saber que viene una intersección tiene cierta importancia esa data, de que llegue rápidamente. Entonces, la discusión no es tan sencilla, pero en general los que estamos en el negocio de la comunicación a través de Internet queremos que no se dé una posición privilegiada a ningún contenido, que en general todos los contenidos puedan navegar libremente. Oye, el Internet... Enrique Culebro Karam, él es presidente de la Asociación de Internet MX. El Internet, lo que se conoce como Internet y el desarrollo que está alrededor de Internet se coloca también como una alternativa económica para muchas familias. Tener un teléfono, tener una buena idea, tener Internet, ver lo que ha pasado con Uber, con Airbnb, con lo que quieras. Eso también debemos de verlo como tal, como una oportunidad cuando un país no crece o no se desarrolla económicamente en algunas áreas. ¿El Internet puede ser la clave para darle salida a eso? Sin duda. Pues mira, pongámonos el contexto mundial. Están entrando entre 2015 y 2020 más de 2.000 millones de personas al mundo del Internet. Están siendo 2.000 millones de mentes que tienen ideas, que tienen talento, que tienen problemas locales, te estoy hablando de todo el mundo, y que seguramente el día que por primera vez hagan una búsqueda, usen una red social, hagan una compra en línea, van a decir, ah, caray, pues con esta herramienta yo podría resolver este problema. Y además, esa solución local que puedan lograr, pues seguramente se podría también exportar. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? En esa transición donde pueden llegar muchas ideas innovadoras y muchos empresarios, jóvenes, gente consolidada en los negocios o iniciando, puede utilizar estas herramientas para generar nuevas ideas comerciales, nuevas ideas también para desarrollar a sus comunidades. Y pues ese es el potencial que tenemos en nuestro país, ¿no? Además de nuestro país, se suma que tenemos gente muy talentosa en la parte técnica. Somos una potencia también en programadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, conjuntando todo eso, sí puede ser que este sea el camino para que México en el futuro tenga una economía sana y pueda ser un motor de desarrollo. ¿El Internet de las Cosas camina bien en nuestro país? ¿El IoT, este concepto que se conoce? Sí, las televisiones que se conectan, los relojes inteligentes, en general los aparatos electrodomésticos, va avanzando, a nivel mundial en general va avanzando y en nuestro país es el caso. Sin embargo, todavía vemos fenómenos que van más acelerados, como la adopción del smartphone, que el último dato que tuvimos, más de 98 millones de smartphones ya están funcionando en nuestro país. Son 120 millones, ¿eh? En la última métrica que hicimos de conexión a dispositivos de los mexicanos, 90% de las conexiones en Internet eran ya por un dispositivo móvil, por un smartphone. Entonces, esos cambios todavía están, son realmente los que llevan la tendencia y el Internet de las Cosas, los otros dispositivos que se están conectando, poco a poco van ingresando a ser relevantes en el tráfico de Internet. Esta tendencia la vamos a ver crecer, pero sí, definitivamente, en pocos años vamos a estar hablando únicamente, seguramente, de cómo estos sensores nos entregan datos y cómo se analizan y cómo nos ayudan en nuestras vidas diarias. Maravilloso. Enrique Culebro Caran, presidente de la Asociación de Internet MX. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Gracias y estaremos al pendiente 17 de mayo, ¿verdad? 17 de mayo. ¿Dónde nos metemos? ¿Cómo? www.asociaciondeinternet.mx Y ahí vas a subir toda la información. En el Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube. Ahí se va a transmitir en vivo el evento. Bueno, pues ya estamos. Vamos a estar muy al pendiente y a ver si en un par de semanas volvemos a hablar contigo para que hablemos de esos datos. Muchas gracias. Seguramente serán interesantes. Es Enrique Culebro Caran, él es presidente de la Asociación de Internet MX. Vamos a pausa. 8.42, volvemos.